No caigas en la extorsión telefónica. Si te llama un desconocido y te amenaza o te pide dinero, no caigas en su juego. Cuelga de inmediato. No des información alguna. Mantén la calma y comunícate con tus familiares. Llama al 066 y denuncia. Así evitarás que otras personas puedan ser sorprendidas. Tabasco, cambia contigo.